A pocos días de este 24 de junio, la Glorieta de Manzanillo se apresta a celebrar su primer siglo de existencia. Justo en su esencia centenaria, guarda los valores más genuinos que la distinguen como única en la isla. Desde su fecha de inauguración, el 24 de junio del año 1924, fue el espacio para las retretas de la banda municipal de conciertos. En lo adelante, ha sido el escenario para actividades políticas, sociales y culturales del territorio. Por este monumento nacional, que es la Glorieta, ubicada en el Parque Carlos Manuel de Céspedes del Centro Urbano Manzanillero, confluyen los más puros sentimientos y motivos para la creación. Por ello, es presencia obligada en el cartel o anunciador de las fiestas populares del Golfo, imagen constante en fotografías memorables, respaldo a innumerables conciertos y hasta la inspiración para una canción o un poema. Con este pretexto, por el centenario de la Glorieta, el manzanillero Julián Telles compartió sus versos. Joya de la arquitectura divina manzanillera, como si el arte quisiera acrecentar su estatura. Impetuosa su estructura, de alteza su majestad, muestra su autenticidad para con morisco estilo, como la Venus de Milo, reina de nuestra ciudad. En su primer siglo de existencia, la Glorieta sigue siendo novia única, inconfundible e irrepetible en la historia cultural y patrimonial cubana. Virgen Musterier Maceo, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Ven y moré a la bahía de Manzanillo y yo le canto a mi glorieta.